¡Venga, chavales, venga! ¡Eh, pará! ¡Parámos! Si os soltáis de la mano, como aquí, vuelven todos al principio. Todos los han al principio. ¡Eh, pero si no nos hemos soltado! ¡Eh, eh! ¡Ah, tío, este malito, tío! ¡Pero vamos a... Ahí van de dos en dos! ¡Ahí van de dos en dos! De uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Allí van también de dos en dos, allí van también de dos en dos. ¡De uno en uno, de uno en uno, de uno en uno! ¡Vale! Paramos, no sabéis jugar, volvemos todos al principio. Volvemos todos al principio, todos los aros al principio, todos los aros, nada, vamos a ver, lo habéis hecho de dos en dos, de tres en tres, todos los aros al principio, venga, para allá, para allá. Todos los aros, todos los aros, están ya todos los aros, vale, cero. Ha dado lugar a la duda. Pero cero es un número. Increíble. Pero cero es una palabra. Pero cero es un número. Es como si dices, o que es adiós, y dices, traes, manos, traes. Pues no, pues no sirve, pues eso es. Esto carece de sí. Ya me habéis enterado. Si digo aro, si digo aro, por favor, si digo aro. Gracias.